Hoy os voy a hablar de los trolls en internet y sobre todo en redes sociales. Proliferan por la red gracias al anonimato que les brinda internet. Pues eso, son unos personajillos a los que denominamos trolls y que no hacen otra cosa nada más que sembrar la controversia y el enfrentamiento. Allí donde haya una plataforma pública en la que puedan dejar sus comentarios. Nada ni nadie que tenga una mínima notoriedad en redes sociales o foros se libra de ellos. Una solución para lidiar con estos perfiles es jugar un poco al principio. No lo bloqueéis de primera. Pero no entréis en su juego y responder con educación y con argumentos. Si ya se hace pesado o sube de tono y escribe comentarios ofensivos o está creando polémica entre tus seguidores y amigos, entonces lo mejor es obviarlo, hacerlo invisible, ocultando sus comentarios y ya finalmente si continúa canxineando, pues bloquearlo. Trolear es comenzar con un proceso de controversia y conflicto en una sección de comentarios, publicando una respuesta provocativa para atraer la atención sobre él y comenzar una discusión que a veces nada tiene que ver con el tema original. Es básicamente molestar al resto de participantes e intentar conseguir que se enfrenten entre ellos. El insulto y los comentarios y dientes nunca estarán fuera de su repertorio. Eso tenerlo en cuenta. Los trolls buscan reacciones emocionales, a menudo llevando a cabo con éxito provocaciones en las redes sociales. Así que responder a sus mensajes o intentar discutir algo con ellos solo les hará trolear aún más. Se vendrán arriba. Lo mejor es ignorar completamente a esta gente. El troll probablemente terminará decepcionado y se irá a otro sitio en internet. Se debe hacer todo lo posible para no tomar en serio las palabras de los trolls. No importa lo mal que se comporten. Se debe recordar que estas personas pasan incontables horas improductivas en internet, tratando de enloquecer a la gente. No tienen otra cosa mejor que hacer. No merecen atención, ni nervios, ni mucho menos nuestro tiempo. Antes de actuar, sed prudentes e identificar si realmente es un troll y no un usuario que tiene diferentes puntos de vista al nuestro. Además, puede actuar desde un perfil falso o con uno verdadero. Eso es relativamente fácil de comprobar. Observando su actividad en redes sociales, la información personal que tiene publicada, las actualizaciones de su estado, las fotos que publica, la foto de su perfil, por supuesto, los amigos que tiene y las publicaciones de esos amigos en el muro, los amigos en común y otras pautas. Pero yo creo que con estas que te menciono creo que es suficiente para identificarlo. En fin, yo recomiendo que uséis responsablemente las redes sociales, eso siempre. Y que solo añadáis como amigos a vuestras redes a personas de confianza. Tener muchos amigos en redes sociales no es sinónimo de ser más popular. Más bien de problemas. Quizás no ahora, pero sí en un futuro. Gracias por vuestra atención y si tenéis cualquier otra duda, pues ya sabéis, podéis contactar conmigo siempre que lo necesitéis. Buen fin de semana. ¡Gracias!